En casa del pueblo te vi sonreír, con tus ojos de cielo me hiciste vivir La guitarra sonaba, el aire vibraba y al compás de la luna el amor despertaba Las estrellas temblaban al verte llegar, con un ramo de rosas a mi lado estás La trompeta anunciaba nuestra pasión y en la noche de fiesta latía el corazón Te amaré por siempre mi linda mujer, bailaremos juntos hasta el amanecer Tus labios de miel ni locura serán Y en la noche de fiesta latía el corazón El sombrero en el suelo cantando el viento Con los charros tocando en cada momento Tu vestido girando alrededor Y la gente aplaudiendo nuestra anda envidiar Bajo el cielo estrellado por mesas haremos Este amor que sentimos nunca romperemos Cada nota que suene será nuestro pato Y el mariachi seremos mientras haya un acto Te amaré por siempre mi linda mujer Bailaremos juntos hasta el amanecer Tus labios de miel ni locura serán Y en la noche de fiesta latía el corazón Te amaré por siempre mi linda mujer Bailaremos juntos hasta el amanecer Tus labios de miel ni locura serán Y en la noche de fiesta latía el corazón Música 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 Gracias por ver el video.